Muy buenos días, mi nombre es Joana Andrea Calderón Campos, soy economista con maestría en administración y trabajo para el grupo de investigación por desde la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, junto con mis compañeros Silvia Paola Gallardo Figueroa y Javier Leandro Chaparro, también con investigadores, también con nivel de maestría, hemos desarrollado hasta ese momento el 50% más o menos de un proceso de investigación aplicada relacionado con el tema que hoy les vamos a presentar. Esta es una revisión de literatura la cual aborda temas relacionados con la estrategia internacional competitiva. La ficha de desafío de esta investigación aplicada está relacionada con un eje temático denominado Desarrollo Empresarial Competitivo con su tema Internacionalización. Internacionalización del sector manufacturero en Colombia, un análisis desde el contexto de la Alianza del Pacífico, es el título de esta ponencia, la cual tiene como objetivo principal hacer un acercamiento a los aportes científicos de fuentes bibliográficas de alto nivel, recientes de la última década, los cuales nos muestren no solamente las teorías de internacionalización, sino como estas, para el caso de la Alianza del Pacífico, están permitiendo la elaboración de estrategias y el entendimiento de la dinámica del sector competitivo que es tan importante para nuestro país, el sector manufacturero, que pertenece al sector secundario de la economía del sector industrial en la última década. La metodología de esta revisión de literatura fue la siguiente, se hizo una revisión de fuentes como Scopus, Science Direct, Google Académico, repositorios y bases de datos de universidades, las cuales están vinculadas a la red de misciencias y podemos nosotros identificar esos referentes que en los últimos 10 años tienen que ver con teorías de internacionalización, estrategias de internacionalización y también estudios sobre las empresas, diferentes empresas, casos y el sector relacionado al sector industrial, al manufacturero en nuestro país, en Colombia. Desde esas experiencias, nosotros hicimos una selección a través de matrices de revisión de literatura y las agrupamos o las clasificamos en tres enfoques, el enfoque económico, el enfoque en proceso y el enfoque en redes. De allí seleccionamos las teorías más relevantes. Dentro de la revisión de literatura es bastante amplia la referenciación que se hizo, pero aquí vamos a presentar esas como más importantes a partir de las cuales elaboramos las estrategias al final. Desde el enfoque económico tenemos aportes de Michael Porter con su teoría del desarrollo competitivo a través de la matriz o el diamante de Porter que incluye las cinco fuerzas que están alineadas para alcanzar la competitividad en un área específica. La teoría económica de Paul Cruzman, el cual hace un aporte importante hacia cómo se motiva la inversión extranjera directa y el uso del capital. Y el paradigma ecléctico de también reconocido como la teoría OLI de John Dooney, la cual es una teoría de internacionalización muy relevante que muestra cómo se dan los procesos, que se da una integración gradual, una integración económica gradual y se puede alcanzar un nivel de competitividad toda vez que las empresas inician los procesos de internacionalización, vayan ampliando sus experiencias de intercambio comercial y se vayan especializando en aquellas que les generan o de las cuales tienen mayor valor agregado. Desde el enfoque en procesos hay tres teorías que para nosotros son muy influyentes en el momento de pensar en estrategias de internacionalización. La teoría del ciclo de vida del producto de Bernon es una teoría clásica de comprender cómo a través de los procesos se puede identificar en qué momento se encuentra la organización, en qué si está iniciando, si está de pronto en un nivel de auge o en una recuperación de alguna crisis. Y de acuerdo a ese ciclo de vida de la organización y de los productos que van a ser exportados, se selecciona el mercado más adecuado para que la experiencia sea positiva. De la misma forma, John Canals, la teoría de Canals nos aporta a esta investigación entender cómo los procesos son los que dentro de la organización permiten especializar el producto, hacer productos o diseñar productos que vayan en tendencia con lo que los mercados internacionales están solicitando. Y Opsala, el modelo de Opsala o el modelo de Johansson y Balne también es un modelo de internacionalización que me representa las fases dentro del proceso. Estas fases explican por qué motivo las empresas elaboran las estrategias y cómo lo hacen. Entonces, en un primer momento, la empresa nunca ha tenido experiencia de internacionalización y tampoco mostraba interés en hacerlo. Una segunda fase es cuando hay una inquietud acerca de hacer la internacionalización y es buscado por otra persona fuera del contexto nacional para que le venda o le compre también, porque la internacionalización no son solamente las exportaciones, sino también las importaciones. Pues cuando es alentado por una organización del exterior para hacer un intercambio, en ese momento ingresa en la segunda fase y comienza a recorrer un ciclo de expansión que está finalmente con una sexta o séptima fase que tiene que ver con la racionalización internacional o racionalización global de la organización. Y ese punto máximo, según el modelo de Opsala, hace que las empresas ya no solamente evalúen estrategias que implementaron antes en la internacionalización, sino que estén adaptándose mucho más rápidamente y eficazmente a los mercados internacionales. Desde el punto de vista de las redes, es un enfoque que yo considero innovador. Orellón y Piñero aportan que las organizaciones están permanentemente vinculadas con el sector externo. No existen economías cerradas ni autosuficientes. Y es importante entender que la colaboración y la cooperación es lo que no solamente hace que los países alcancen su desarrollo y crecimiento económico cuando se buscan los acuerdos de integración económica que Bela Balaza nos explica cómo se dan, en qué categoría se dan, sino que esa cooperación y solidaridad también debe llegarse al punto de, o aterrizarse al punto de vista organizacional y empresarial. Y no es excepción el caso de la industria manufacturera, porque si bien es una industria muy relevante, según los autores, es necesario que exista una sinergia, que las organizaciones, las empresas, de similar proceso productivo se unan, genere una agrupación, una agremiación, o por qué no un clúster que permita que impulsen y crezcan las empresas, y en cuanto a la internacionalización, que compartan experiencias para que no tengan que tener fracasos o pérdidas por desconocimiento de estas operaciones internacionales. Y en el caso de las Born Global, es una tendencia que Reni en 1993 identificó, empresas que se crearon pensando en la internacionalización. Si bien las empresas que hoy en día en Colombia exportan o importan productos, algunas son muy antiguas y en algún momento estuvieron en esa primera fase que Opsala decía, no están inquietadas con el proceso internacional, existe un fenómeno internacional denominado Born Global, que son empresas que nacen con la clara intención de existir para la internacionalización, para exportar o importar bienes y servicios. Y este modelo Born Global ha sido refutado por otros teóricos más recientes, diciendo que no es solamente un fenómeno, sino que eso ya siempre ha existido y que se supone que las empresas quieren crecer y para ello existen siempre a la disposición de la internacionalización. La Alianza del Pacífico, entonces, que es el contexto en el cual nosotros vamos a aterrizar esas teorías de internacionalización para poder estudiar cómo se ha comportado nuestro país en materia de intercambios y cómo ha aprovechado este acuerdo de integración económica, es un acuerdo relativamente nuevo para nuestro país. Si bien la apertura económica de los años 90 trajo consigo unas experiencias tanto positivas como negativas que impactaron enormemente a la industria colombiana, en especial a la industria manufacturera, esta de la Alianza del Pacífico, agrupa o hace que se generen esfuerzos para potenciar el bloque regional que representa. Chile, Perú, México y Colombia son los integrantes de este acuerdo. ¿Cuándo se dio la iniciativa? Muchas décadas, muchas no, más o menos tres décadas atrás, en el medio del Mercosur, de otros acuerdos económicos de integración regional, Argentina, Mar de Plata del 2010, los presidentes de esos cuatro países se sientan y empiezan a conversar acerca de una alianza que puedan crear entre estos cuatro países para lograr sumar sus productos internos brutos, su capacidad productiva y competitiva y alcanzar otras esferas. Se dice que la Alianza del Pacífico se creó para lograr tener éxito en la penetración a mercados asiáticos. Sin embargo, en este momento, lo que se ha aprovechado de la alianza es el intercambio entre los miembros. En el 2012, en Antofagasta, Chile, se firma el acuerdo y hasta el 2015 entra en vigor. Es decir, que actualmente estamos más o menos con cinco o seis años de experiencia de intercambios exitosos desde y hacia estos destinos. Si bien vamos a analizar el total de las exportaciones colombianas e importaciones colombianas para identificar cómo se ha dinamizado la participación de Colombia con esta alianza, podemos saber que las exportaciones colombianas, el 100% de las exportaciones colombianas se hacen en gran mayoría, en mayor cantidad, por encima del 40% hacia Estados Unidos, siendo este el primer socio y no está en la Alianza del Pacífico. El segundo socio comercial de Colombia es la Unión Europea. Y el tercer socio comercial sí es la Alianza del Pacífico. Es decir, esos destinos Chile, México y Ecuador están constituyendo los lugares hacia los cuales Colombia exporta sus productos como en tercer lugar en orden de cantidad, según información de datos de DANE del 2017. En cuanto a las importaciones, identificamos que el primer origen de importaciones que se hacen en Colombia es de Estados Unidos, el segundo de China, el tercero de la Unión Europea y el cuarto lugar de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Por este motivo nos vamos a enfocar en las exportaciones. De esa manera, en nuestra revisión de literatura decidimos indagar mucho más sobre las exportaciones hacia los miembros de la Alianza del Pacífico y cómo esas experiencias revelan tendencias de internacionalización relacionadas a las teorías anteriormente descritas. ¿Cuál es el sector industrial manufacturero? Según el DANE, hay una especificación y hay ocho ítems que componen la industria manufacturera. En sus subtectores como alimentos y bebidas, algodón, fibras, textiles, confecciones, cuero, calzado y marroquinería, madera y muebles, papel, cartón y actividades de edición y impresión, refinación de petróleo, químicos y procesos de caucho y plástico, minerales no metálicos, metalmecánica, maquinaria y otros rubros. Actualmente, las exportaciones colombianas, no solo de la Alianza del Pacífico, sino las exportaciones totales de Colombia, para datos del 2018, mostraron un crecimiento principalmente en la industria de papel y cartón. También un crecimiento en la exportación de bebidas y farmacéuticos y cosméticos. Se identifican entonces oportunidades. La competitividad actual en Colombia del sector industrial manufacturero está fundamentada en la agroindustria y la industria alimentaria. Y hay áreas de oportunidad como la tecnificación y la especialización de los procesos productivos, implementar tecnología en los procesos y la cualificación de la mano de obra, para poder aprovechar mucho mejor ese acuerdo de la Alianza del Pacífico. Se identifica que hay líderes en el sector farmacéutico. Si bien la industria farmacéutica es muy grande, está correspondiendo a la industria manufacturera que tiene que ver con los químicos. Esta industria farmacéutica es la que lidera Colombia y México dentro de la Alianza del Pacífico. Y hay oportunidades muy grandes para exportar alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y cosméticos y belleza. Colombia está creciendo en estas tres áreas y con ellas puede aprovechar mucho más la Alianza del Pacífico. A través de iniciativas como el Cluster, la especialización productiva, la investigación, desarrollo e innovación de productos, puede ser líder con esos productos para aumentar su cuota exportadora hacia los miembros de la Alianza y poder entre estos generarlos o lograr los objetivos por los cuales se fundamentó la Alianza, que es favorecer el desarrollo económico, social y cultural de los miembros de la Alianza del Pacífico. Entonces, con estas teorías que nosotros revisamos acerca de la internacionalización y la experiencia de cómo se ha aprovechado la Alianza del Pacífico, nosotros elaboramos estrategias. Desde la teoría de John Donning, la teoría del paradigma ecléptico, consideramos que es importante implementar tecnología en procesos logísticos para aprovechar las ventajas de la localización geográfica de Colombia. Nosotros estamos ubicados con unos atributos que otros países no lo están y esto hace que tengamos un mejor desempeño logístico y quizás con menores costos. Sin embargo, hay que mejorar el tema de la infraestructura para que sea mucho más eficiente la cadena de suministros en el contexto internacional. De el mismo modo, se necesita internalizar procesos productivos. Colombia frecuentemente está llegando a otros mercados a través de terceros y también está dentro de sus procesos internos dejando en manos de otras organizaciones los procesos y esto hace que los costos sean muy altos. Entonces, una forma de ser más competitivo es reduciendo costos a través de la internalización de sus procesos y hacer uso de innovación financiera. Si bien Donen dice que el capital es el que permite el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones, muchas veces el capital que se dispone para el funcionamiento de la empresa a lo largo de un año puede invertirse en algunos productos especulativos que no tengan tanto riesgo y esto hace que ese capital aumene. Desde la teoría del ciclo de vida del producto, nosotros podemos identificar la necesidad de que las empresas sepan cuál es el ciclo económico antes de elaborar estrategias de internacionalización. Y también creemos que es importante crear un sistema de investigación de mercados que minimice el riesgo en la toma de decisiones gerenciales relacionadas por la internacionalización. Desde el modelo de Opsala, se puede hacer la propuesta de que se ajuste la forma en la que se ingresa a nuevos mercados para evitar el riesgo de fracaso en operaciones a causa del desconocimiento del mercado. También orientar procesos de internacionalización por la experiencia que otras empresas han realizado hacia exportaciones del mismo mercado. Y desde la teoría de los Born Global, podemos sugerir que se mide el potencial interno para validar la capacidad exportadora y elegir el mercado más adecuado para iniciar ese proceso de internacionalización. Colombia definitivamente deja en manos de la industria y de la industria manufacturera la mayor cuota de aporte al empleo y la formalidad laboral. Es por ese motivo que elaborar estrategias de internacionalización para esa industria es tan importante para motivar el desarrollo económico y la mejora de indicadores como los del desempleo en nuestro país. De esta manera, desde el trabajo de mi equipo de investigación en este tema de internacionalización del sector manufacturero en la Alianza del Pacífico, pretende llegar a ser mucho más puntual y trabajar de la mano con instituciones, con otras universidades y con las empresas para que se genere una motivación hacia exportar e importar desde y hacia estos miembros de la Alianza del Pacífico. México, Perú, Chile son mercados en los cuales hay muchas oportunidades y que se pueden aprovechar en mayor cuantía cuando se conocen las experiencias positivas que se han obtenido de esta alianza. Muchísimas gracias por su atención. Este es el proceso que quería compartirles. Excelente día.